Una nueva aventura llega al Paraguay. Desafío Guaraní. Dakar Series. Algunas de las principales figuras del Dakar se enfrentarán en suelo paraguayo. Del 19 al 24 de julio, la segunda fecha Dakar Series de Sudamérica se vive en Paraguay. Desafío Guaraní. Seguinos en www.desafioguarani.com Invitan Secretaría Nacional de Turismo. Secretaría Nacional de Deportes. Secretaría Nacional de Turismo.